Jajaja Hey! Como en el viejo tiempo Como vacilabamos En la Marquesina Suéltame guiar Bailame como lo hacía tiempo atrás Y tu pasame que bonito es recordar Como vacilabamos En la Marquesina Reggaeton en la Marquesina Reggaeton en la Marquesina Reggaeton en la Marquesina Reggaeton en la Marquesina Reggaeton, reggaeton, reggaeton Reggaeton en la marquesina Reggaeton en la marquesina Reggaeton, reggaeton Reggaeton en la marquesina Reggaeton, reggaeton Reggaeton en la marquesina Reggaeton en la marquesina No te haga la locamina Te recuerdas de la comida Con la mano en la rodilla Se sacaste de las casillas Con los tragos de la cantina Los tragos de la cantina Te subieron a la cabeza Ese tipo de colquilla Al ser fin de una mesilla Son loquillas No corras por batería Alegida tu chaquetilla Quiero ver la manzanilla Yo sé que tú te apremes de la vida y una tía Dale, vérteles a la amiga Vamos, manos, todos reguetos de la marquesina Danos, maldiles, no legislando a la vecina Dándole canela para que prendas sin vecina Dale que nos vamos por encima Te voy a pegar en la cocina, nos vamos pa' la piscina Y cómo puede que nos vea y no estamos en dos días Terminamos en el cuarto de tu tía Y no te quedes dormida que se hace de día Suéltate y guiar, báilame como lo hacía tiempo atrás Y tú tú sabes qué bonito es recordar A ver, vamos, así nada vamos Es la marquesina, es la marquesina Reggaeton es la marquesina Reggaeton es la marquesina Reggaeton es la marquesina Reggaeton, reggaeton Se haremos un reaccion Se no podía en la marquesina Vivan pa' el balcón Formable vacilón Con una aceleración Llegaba los niños con mi propia combinación Combinaba borra camisa y pantalón Te digo que era el centro de atención Todas las mujeres me admiraban por mi flow Venga juego, puro reggaetón, puro reggaetón, me ha guiao Te digo que era el centro de atención Todas las mujeres me admiraban por mi flow Venga juego, puro reggaetón, puro reggaetón, puro, puro reggaetón, me ha guiao Reggaeton en la Marchesina 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 Durán El Redux Y el Marty En mi escuela Enseñándole a aquellos que quieren ser reggaetón Pero no tienen el flow, no tienen el flow Tu rama, tu rama, tu rama, esto es lo que hay Esto no es broma Ya cruzaba Inve Music Esta es tu escuela Enseñándole a aquellos que quieren ser reggaetón